Mis apreciados hermanos, el día de hoy he querido venir a hablar con ustedes sobre un tema que causa mucha confusión en las cuestiones esotéricas espirituales. Y es que si bien sabemos, cuando consultan con un vidente o con un tarotista, muchas veces solamente de manera muy fría o de manera muy seca te dicen, es que tienes brujería y punto. Pero la brujería tiene varios matices, tiene varias índoles, varios orígenes, varias formas y no todos los trabajos son lo mismo. ¿Tienes brujería o qué tienes brujería? ¿Pero qué tipo de brujería tienes? ¿Tienes una brujería para separarte de tu ser amado? ¿Tienes una brujería para enfermarte? ¿Tienes una brujería para despojarte de tu trabajo, de alguna riqueza? ¿O tienes alguna brujería para que, en fin, se te cierren todos los caminos, en todos los aspectos? Salud, amor, dinero, en todos los aspectos de tu vida. Pues muy bien mis hermanos, esto es algo sencillo que nosotros podemos ir viendo. Por ejemplo, cuando una persona gana bien, tiene un buen trabajo, tiene un buen sueldo, tiene una pareja estable, tiene hijos, parece que su vida va bien toda. Sin embargo, esta persona no es feliz. Esta persona tiene insomnio, pesadillas, a pesar de aparentemente ser feliz por fuera, por dentro se está muriendo. Siente soledad, depresión, tristeza, ya no le encuentra sabor a la comida, ya no disfruta estar con su pareja, ya no disfruta por más dinero que gane, por más dinero que tenga, su vida se sienta totalmente vacía. Y esto es algo muy común cuando tenemos una brujería que hace que nos vayamos apagando, que nuestra luz interior se vaya apagando. Esto da lugar a que nos enfermemos, nos deprimamos y, en muchos casos, hace que tú te quedes en un estado en el que cualquier cosa que te pase te destruya. Es donde muchos hermanos a veces optan por una salida fácil o una falsa salida, el suicidio, cuestiones de ese tipo que terminan por destruir a la persona desde el interior hasta afuera. Ahora, existe también el famoso cierre de caminos. El cierre de caminos, cuando nosotros somos víctimas de un cierre de caminos, es todo lo contrario. No hay dinero, no hay amor, perdemos el trabajo, perdemos el dinero, perdemos a la persona que amamos, perdemos la salud, nuestros animales empiezan a morirse, todo lo que hacemos nos va mal, conseguimos un trabajo, lo perdemos o tenemos un trabajo y nos va mal, nos va mal en todos los aspectos de nuestra vida. Eso es un cierre de caminos y ambos son brujerías, pero enfocadas en diferentes cosas. También puede haber situaciones donde no tengas insomnio, no tengas pesadillas, no tengas los caminos cerrados, no te sientas triste ni nada, pero sucede casualmente que la persona que estaba muy enamorada de ti, la persona que era muy cariñosa contigo, la persona que te apoyaba en todo, de un día a otro, por arte de magia, literalmente por arte de magia, cambia. Empieza a volverse fría, fría y calculadora, empieza a tratarte mal, empieza a alejarse y poco a poco se separa de ti hasta que la relación se termina. Eso es un trabajo de separación, es un trabajo de alejamiento. Existen otro tipo de trabajos, existen trabajos aún más fuertes que sirven para ocultar lo que te están haciendo y así una persona se te ponga enfrente, tú no hagas nada. Ya hace algún tiempo les platiqué de un familiar mío a la que le pasó esto. A esa persona le habían hecho un trabajo para que a pesar de que varios videntes, incluyendo a mí, le dijeron que tenía brujería, que tenía que curarse, que tenía que tomar cartas en el asunto, esta persona no hizo nada por curarse. Estaba atada de pies y manos, tenía los ojos totalmente vendados, los oídos tapados y la boca cerrada. No podía hacer nada, porque tenía la boca tapada, los ojos vendados y los oídos también. Entonces, este tipo de trabajos se utiliza cuando quieren destruir a una persona y que esta persona no pueda defenderse. Que esta persona no busca ayuda con los médicos, no busca ayuda con los espiritistas, ni con los brujos, ni con nadie. Que esta persona se vaya muriendo y se vaya hundiendo solita en el abismo, no le pida permiso ni a su propia familia. Y así podríamos seguir hablando, mis hermanos. Como ustedes pueden ver, son temas muy amplios. No acabaríamos nunca. Como siempre lo he dicho, no hay una verdad abierta al 100%. Cada quien tiene puntos de vista diferentes. Pero aquí mi finalidad es que ustedes se den cuenta que la magia tiene diferentes matices. No todo es lo mismo. No es lo mismo que fulanito tenga magia negra a que fulanito tenga magia negra. No sabemos qué tipo de trabajo le hicieron a él, qué tipo de trabajo le hicieron a la otra persona. Pero si algo es seguro, mis hermanos, en las cartas siempre sale. Pero si algo es seguro es que de nada te sirve ver las cartas, si no vas a hacer nada por cambiar esa situación. Podrán pasar seis meses, un año, dos años, vuelves a pedir la tira de cartas. No va a cambiar en nada. Porque la magia se combate con magia. Lamentablemente, pero así es. Mientras tú no hagas nada para cambiar esa situación, tu vida va a seguir en lo mismo. Y no solamente va a seguir en lo mismo, sino que cada vez tus problemas se van a hacer más grandes. Porque un problema menor se va a convertir en un problema mayor. Y esa magia cada vez te va a ir consumiendo más y más hasta que te destruya por completo. Muy bien, mis hermanos. Pues como siempre he quedado a sus órdenes. Si alguno de ustedes necesita algún trabajo espiritual, ya saben que pueden escribirme al privado. Me mandan un mensaje. Yo no cobro por hacer consultas. No cobro por hacer trabajos. Nada más les cobro lo justo de sus materiales. Si en algo puedo ayudarles, pues con mucho gusto los ayudaré.